¡Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Me cago! Eh, mi gerente, necesito orinar y no necesitaba una pesadilla existencial. ¿En dónde están las paredes? ¿Qué? ¿Este no es el baño de hombres? ¿Siquiera eres un hombre? ¿Por qué? No lo puedes entender. ¿Por qué no? No lo puedes entender. ¡Eres extrañamente agresiva! ¿Por qué? No lo puedes entender. ¿No puedes decir algo más que esas dos frases? No... No, no puedo. ¡Solo dime! Papá, no le agradezco. ¿Papá? ¿Dónde coño estoy? Papá. Eggman, ¿qué haces aquí? Pensaba que estabas muerto. ¡Lo estaba! Lo único que recuerdo es el débil olor al claroformo. Y después... ¡Yo no soy tu maldito padre! Ni siquiera el mío. ¡Claro que no! Oh, viejo. Papá, quiero un McDonald's. ¡No vamos a ir al McDonald's! ¡Mi diabetes me mataría si lo volviera a intentar! ¡Mi colesterol ha sido una mierda por años! ¿Por qué siquiera tendrías esa idea? Ni siquiera sé tu nombre, pequeña mierda. ¿Dónde mierdas el baño? No. No.